En las últimas horas el mundo está conmocionado por las nuevas revelaciones de una famosa cantante y artista de Hollywood, conocida como Jennifer Lopez, en donde hay una enorme discusión sobre si lo que le pasó fue accidental o se trató de la justicia de Dios, ya que la cantante reveló entre lágrimas muchas cosas que nadie sabía sobre su vida y que nadie creía jamás que le sucedería a una persona con dinero y fama. Esta famosa decidió mostrar a sus seguidores los problemas más profundos que tuvo, en donde hizo una dramática revelación en un documental que ella por decisión propia está protagonizando, en donde contó varios anécdotas que han llamado poderosamente la atención. Y una de ellas es por la que por mucho tiempo fue duramente criticada por varios medios de comunicación, incluso por muchas personas de todo el mundo, como lo fue su paso por varias relaciones e incluso matrimonios en tan poco tiempo, ya que ella mantuvo distintas relaciones sentimentales con muchísimas personas, incluso teniendo cuatro matrimonios en su vida, y que cuando se separaba de alguien, rápidamente conseguía otra pareja. Ella dijo en medio de este tema, Solía aterrorizarme estar sola, en realidad, no pensaba nada en mí misma, y el mundo tampoco pensaba mucho en mí. Manifestando que tuvo una dura lucha en ella misma, con el miedo a la soledad, y lo complicado que fue para ella lidiar con esos pensamientos, por lo que buscaba refugio en sus relaciones. Ella dijo también, Además contó la difícil vida que llevaba en cada relación, no encontrando lo que buscaba en cada una de ellas, teniendo idas y venidas en algunas de esas relaciones, como es el caso del actor Ben Affleck, con quien tuvo fecha de boda hace 20 años atrás. La pareja comenzó a salir en el año 2002. Se comprometieron a finales de ese mismo año, y pensaban cansarse en el 2003. Luego pospusieron su boda, y al final en enero de 2004 se separaron. Sus vidas transcurrieron por distintos caminos, e incluso llegaron a tener otras parejas e hijos incluidos. Hasta que de forma curiosa, volvieron a unirse en mayo del 2021, un mes después de que esta cantante Jennifer López rompiera su compromiso con Alex Rodríguez, con quien la cantante y actriz pensaba pasar por el altar. Ahora, muchos comentarios han salido al respecto, manifestando las razones de sus problemas. Algunos dicen que es producto del ejemplo de sus padres, que también tuvieron vidas divorciadas tal como cuenta la misma actriz. Mientras que otros dicen que estas cosas son motivos, porque ella se alejó dramáticamente de Dios, e incluso se burló de Dios y la fe en algunos momentos de su vida. Como es el caso de una canción que ella produjo llamada Church, realizada en una supuesta iglesia, en donde se burla de Dios y la Biblia, torciendo todo el mensaje de evangelización, para fomentarlo en el deseo de una pareja, promocionada con imágenes de deseo y lujuria, con personas semidesnudas en dicho vídeo, con letras cargadas de erotismo, de paganismo, todo en su más alto nivel. Diciendo por ejemplo en una parte, que el amor que siente por una persona, la ha puesto de rodillas, le ha mostrado la verdad, que nació de nuevo, y que le mostró el camino para bautizarse en él, refiriéndose a un hombre, y no a Dios. Y esto no es nada nuevo, ya que curiosamente muchos famosos cantantes del mundo en la actualidad, están usando las cosas que relacionan a Dios, como es el caso de la Biblia, de versículos dentro de la Biblia, para ser ridiculizadas, y puestas dentro del área lucrativa, con el propósito de que a través de bromas y chistes referentes a todo esto, digan al mundo que Dios está con ellos, como es el caso de Karol G, o de Anuel Doblea, o de Peso Pluma, y muchos cantantes más. Ahora, no hay duda que cuando una persona no está con Dios en su vida, las decisiones que toman su camino no van a ser decisiones sabias. Más aún, corren el riesgo de que esas ideas sean encaminadas por el príncipe de este mundo, para que sean utensilios de promoción de lo pagano y lo inmoral. Y por eso no encuentran el camino correcto, y no entienden la realidad principal o la raíz de sus problemas. Por eso se buscan a dedicar la solución por cualquier medio, sin identificar su propio problema. Esta actriz dijo, por ejemplo, Me encanta descubrir nuevos aspectos sobre lo más profundo del alma de las personas. Por eso leo muchísimo sobre temas de autoayuda. Siempre estoy intentando buscar respuestas a todo lo que me sucede, y lo hago a través de libros como la Biblia. Es decir, está buscando muchos caminos para encontrar la solución a sus problemas. Y la realidad, es que muchos están pasando por esta situación en la actualidad. Corazones rotos, corazones llenos de soledad, aunque aparentan tenerlo todo. Corazones que buscan cubrir sus vacíos en otros hombres, y cuando se cansen, buscan cómo cubrirlos nuevamente con otras personas, pero viviendo un vacío continuo por dentro. Ahora, en primer lugar, Dios odia el divorcio, y nuestro Señor afirmó esto, como lo vemos en Marcos 10. Lo vemos en Malaquías, la última profecía, al final del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, en el verso 16, en donde Dios dice, aborrezco u odio el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y 400 años después, vemos el Evangelio de Marcos, en el periodo del Nuevo Testamento, y Jesús lo vuelve a confirmar ahí. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, y se casa con otro, comete adulterio. El divorcio de la época de Jesucristo, era como lo es en la actualidad, por cualquier razón y por toda razón. Y es muy probable que los fariseos hubieran oído a Jesucristo acerca de esto. Y esta es la razón por la que hicieron la pregunta en Mateo 5. Y él les contestó, os digo, todo aquel que se divorcia de su esposa, excepto por la razón de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Esa es la cláusula de excepción. Y toda persona que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Es decir, si alguien se divorcia de su esposa, sin la única razón que Jesucristo presenta aquí, causará que ambos cuando se vuelvan a casar, se vuelvan adulteros. Por eso entrar en una relación sin la sabiduría de Dios. Y peor aún, con conflictos de soledad, va a traer graves consecuencias, porque serán arrastrados en búsqueda de soluciones equivocadas. Le pasó a este cantante, buscó cómo lidiar con este problema. Y sin duda, cualquiera puede pasar por la soledad. Le pasó al salmista. La tristeza por la ausencia de Dios fue liberada en el corazón del salmista. Esto mediante lágrimas que corrieron por sus mejillas. Porque estaba sufriendo de soledad. Y la soledad es una razón suficiente para llorar. Inclusive para un hijo de Dios. En algún punto en su vida pudo sentirse alejado de Dios y solo. David había experimentado las lágrimas de la soledad. Las lágrimas del rechazo. Él había experimentado las lágrimas de la frustración. Del desánimo y la decepción. De la derrota. E inclusive lágrimas ilícitas de su propia culpabilidad cuando él trató de expiar por su propio pecado. Pero nada jamás rompió el corazón de David. Y lo llevó a las profundas lágrimas. Como lo fue su propio pecado. Y cuando alguien llega a esa situación. Cuando alguien encuentra la verdadera raíz de su problema. Dios lo consoló. Y Dios le dijo ahí. Feliz es el hombre cuya transgresión es perdonada. Ahí está la felicidad. Es decir. Dios cubre todo. Y lo que más importa a Dios. Es que seamos perdonados del pecado. Que debemos reconocerlo como el verdadero problema de nuestras vidas. Por eso dice. Felices son los tristes. El mundo dice. Olvídate de tus problemas y sonríe. Pero la Biblia dice. Acercaos a Dios. Y él se acercará a vosotros. Pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Y él os exaltará. El evangelio popular de nuestra generación. Siempre dice que Jesús es un salvador que nos libra de los problemas. Que nos libra de la tristeza. De la soledad. La desesperación. Que nos libra del dolor y el sufrimiento. Pero las escrituras dicen que él vino para salvar a las personas del pecado. Por eso una de las verdades fundamentales del evangelio. Es que todos somos pecadores despreciables. Tal como lo dice Romanos 3. Y la única manera de encontrar el perdón real. Y la libertad de nuestro pecado. Es a través del arrepentimiento humilde y contrito. No podemos evitar la culpa. Diciéndonos que realmente no somos tan malos. O que el problema está en otro lugar. Sino que la realidad. Es que debemos enfrentarnos con la pecaminosidad extrema de nuestro pecado. Y solo así. Vamos a encontrar el verdadero fundamento de nuestra vida. Y mediante la obediencia a Dios y su palabra. Vamos a ser guiados por la verdadera voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Gracias.